Típico solo, chingue las mamas Yo estoy aquí con los tres y lo estamos señalando Ah no mamo, voy a salir de los tres y yo acá vinche solo Y creo que es el grade, no es este, el hillbilly ¿Cómo sabes que asesino es? No, es el de trampero Y están reparando por ahí Por los ganchos, tío, me acerco Ahí viene, ahí viene, ahí viene Corre, corre, corre Es que ya estoy reparando a tope, muchachos ¿Te ha matado? Sí Pero según yo ya lo había esquivado al culero A ver, ¿tú dónde estabas? Voy con un lag Estoy hasta la salida Arreglando un motor Ya me colgó, aquí al ladito Sí, ya te vi Estás aquí enfrente Voy a ponerle trampa O sea, todo un pro ese güey ¿Quién? Todo un pro Ahí viene Ahí viene Después Nada, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Está dando vueltas nada más, ¿eh? Está mal, entonces ya te agarró Dale, mierda Sí, tío Es que aquí ni para calentar Sí, porque de aquí hay que hacer una puta partida Ahí va, ahí va, ahí va, alguien más cerca ¿Va por mí, entonces? No, 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 no Es que no sé dónde estás, te va a ver dónde estás más o menos Fue el que acaban de encender el puto moto Ah, ya te vistas hasta allá Cabrón, ¿por qué va más cerca a mi mono? No sé Ay, espérate, pendejo La trampa, la trampa, me salvan, me salvan, me salvan, me salvan Sí, ya está por aquí el puto Espérate, ¿para dónde corro? A ver, estás por allá, ok Uy, 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 acaba de pasar, acaba de pasar, acaba de pasar Corre, 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 corre Qué pedo, güey, con un lag Nada más vi la sombra, nada más vi la sombra pasar ¿Qué? Te da de echar a correr, tío Sí, sí, sí Está aquí la de vera el puto Yo creo que las... No mames, ¿es en serio? ¿Caíste en una? No mamón, no estás Qué pinche suerte, tío Verga, ya te digo Y ahí viene, ya está aquí enfrente No mamón, neta No mames, tengo una suerte, tío Dime que no está aquí el... El... El sótano No, no está Puta, ya estoy muerto Así que repárenle, cabrón Ah, vale, beca Pero sí, como que eso cambiaron, ¿eh? Vengo más cerca a mi mono Ay, idiota Avísame, si se queda ahí No, ya me morí Bien ¿Qué haces, hombre? Tú lo más seguro es que el descarga por mí, tío Ya te digo ¿Qué haces mamar? Empezando frío, señores Ni pedo, primera partida Ni calentar O sea, aquí para calentarte Está cabrón Sí, a menos que te haces unas partidas a la sola Vale, estoy bien No, espérate, ahí viene, güey No, está con el otro Está cerca, pero está con el otro ¿O sea, ya está siguiendo a otro, güey? Para ti, veas que queda aquí el otro ¡Ah, por eso! ¡Avisame! ¡Ah, es que eres tú! ¡Ah, por eso! Y está con el otro Es que no tengo la culpa que están tan iguales ¡Ah, madre! ¡Shit, güey! ¡Bájame! ¡Bájame, perro! Mira, ya se llena más rápido ¡Suéltame! Yo sigo con la actividad, ¿no? ¡Suéltame! ¡Ah, no mames! Aquí está el puto gancho Ya está poniendo trampas ¡No seas gay! No te zafes Te vas a comer la trampa de todos modos si te zafes ¿Sería mejor, Dios? Los dos están reparando motores, ¿eh? Ya uno termina ¡Tama, güey! ¡No, hombre! ¿Nos dicen que somos unos protes? Sí, sí, sí ¿Nos quieres? ¡Ante tu cámara de izquierda! ¡Ándale! ¿El estaciono sigue ahí contigo? ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, salven mis perros! No, ni van a hacer el intento de venir, eso, güey ¡No, hombre! ¡Somos unos protes! Sí, cabrón, no, mames ¡Sí, cabrón, mames! Cinco minutos de partida, chingale, su madre O sea, cinco minutos de partida y tres con lag Estas idiota Ahí vienen a salvarme ¡Sí alcanzas! ¡Sí alcanzas! ¡Órale, perro! ¡Que me cansa el dedo! ¡Qué! ¡Órale! ¡Ya, ya no, ahí viene ese, güey! ¡Sí me bajó, güey! ¡Corre, corre! ¡Bájame, bájame, bájame! ¡No, ya no, ya no, ya no! ¡Dichel lag, ya la agarraron! ¡Ve, manchó tu lag! ¡Despedimos, Derick! ¡Dichel, qué tal mí! ¡No, manchó tu lag, güey! Así es como se debe de morir con este estilo Con falsas esperanzas de que te vas a ir Bueno, tu chiquita ya no sé, ya se debe de trampilla a esta persona Bueno, ni Pepe ¿Pausa? Bueno, pausa y también nos vemos más gente ¡Lay puto! ¡Caraje, por eso! ¡Así me... ¡Dá, hombre! ¿Te dicen? Te dicen humilde Humilde, da Y casualmente cuando puse la palabra putos Empecé a reanudar porque fue a teloletra P ¡Perfecto! O sea, va a ser un buen regreso, ¿no? Así que pues ya lo pudieron ver, gente ¡Like! ¡Like, like, like for the queens! Todo un pedo para encontrar partidas de aquí, de veras Cada día más sorprende más Es por eso que hace que pierda la cabeza y les diga así, muchachos No se lo tomen personal No, ya que ustedes lo colgaban ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hombre! Aquí, pantalla de cargantes, nombre, está chingando Lo que hay ¡Ay, Dios! Acá ahorita no saca el inicio, ya apago mi voz, ¿ya? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vale, mientras no seamos los primeros Sí, 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 ya te doy pues bien servido Ya, ya, con eso me dejó bien servido Vale, torre de carbón Aquí es donde te digo, tío, que está esa madre La finca Macmillan Vale, ¿con quién estoy? Vale, ¿con quién salí? Solo, como siempre Tengo como que se me van ratos el sonido del juego No sé si estoy tan bien De repente, es que se ve con un ligerito lag Pero así, chiquita, o sea, no se nota Aquí hay en modo peca Ah, creo que ahora sí ya tengo un lag de los cojones, hermano Sí, se me está dando Puta madre, ya está por aquí el güey este No puede ser, ¿es en serio? Era en la caja Sí, sí, en efecto, en efecto, en efecto, en efecto No puede ser que no me vio Verga, güey, pasé exactamente enfrente de sus putos narices y no me vio, güey Audacia más catorce, ajá Yo tengo por aquí, mano Eso fue No te cagas Tranquilo, ves pata La gaza, mano Vícale 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 Verga, 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 lag, 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 lag Chato un lag, mano Viso, viso Vamos a jugar un poquito aquí al guarro para no ser el... 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 Vamos a reparar, vamos a reparar Vamos a jugarle al picas Estoy aquí la detenco y no hay pedo Sí, sí ¿Te estás siguiendo o no? Pues ya aguantaste, ¿no? Pues porque estoy haciendo la guarra, por eso aguanté Típico guarra La vas a sobrevivir, mano Sí, no, está bien, está bien Yo no quiero ser el primero Ah, esto más de los tirones, tío ¿Te puedes que yo no me la cebo, verdad? No, pues ni yo, tío, pero ahí improvisando Se pide a toda la hueá Pachis, se está jugando, no sé qué más Típico que en este motor no pidió absolutamente nada Ah, pues a lo mejor nos vamos a quedar en arreglar y si lo están dejando Está poquillito Ay, voy a ir a mi espantar Aquí encontraron otra... ¿Te hago un lag? Yo también, tío Infame Ok, listo, mínimo yo me chingo un motorcito, ya Ya no digan que no hice nada Espérate, mi croissantcito lo tengo Eso voy Bueno, ya vamos a poner a ayudar a reparar aquí Aquí hay un motor Es que no quiero repararte con el pinche lag que tengo Creo que por aquí estás Sí, estoy escuchando el motor Creo que estás aquí el motor Esto te confirma Sí, ya te voy a pasar No es la vieja, ¿o sí? No, sí, la otra Muévete, muévete, mi amor Muévete, mi amor Muévete, mi amor Creo que ya lo traigo detrás Está más seguro Ay, uy ¿Está ahí? Ahí viene Ahí viene Ahí viene Sí, yo ya lo vi, güey Un carcón de telete Esta madre Ya van dos veces que me salvo de ese hijo de puta Ahí viene otra vez el hijo de su pinche madre Ay, ay, ay Viene, viene, viene No, pues llévatelo, güey Viene, 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 viene ¿Dónde estás? Atrás ¿Atrás dónde? Por donde estaba la tabla Ahí, a teracito, ahí estoy Espera, ya, güey Ya, ya, ya se fue, ya se fue, ya se fue, ya se fue ¿Ya terminó? Pues ya se fue Pero ya no sé si este motor lo terminó o no No, no mames, este motor está en cero A ver A ver, déjame, regazo Al otro, sí, sí, estaba casi No mames, pinche lagazo Perfecto, ya se fuiste tú, te aplaudo Ya me iba acercando y ya fue así de Así de Sí, sí, sí Si se fue él, yo no fui Un chingo de pajaritos por aquí Estoy pasando por todos en medio La madre La que tiene que hacernos para aguantar la soledad O sea, no creo que Que ya va a ser un minuto, mamá Digo, un minuto, un motor Sí, a ver Aquí hay un motor A un cuartito de acabarse No mames, ese fue Es una mamada No, ya, vete, vete Aquí no hay un motor ¿Qué pedo? ¿Vieron eso, gente? Dime que lo voy a trolear Dime que lo voy a trolear Dime que lo troleé Lo troleé Sí, sí, sí No, no, que ahorita se va a regresar, güey Que voy a andar troleando yo a alguien Mira, otra vez Perfecto Ok, dos troleadas Bien, eso merita una audacia triple Lástima que no me la dieron Ya, mejor ando Aquí hay un motor Ya lo vi un motor Vale, hay gente No necesito Venga, man, es el legazo Pero, ¿quién es ese, güey? ¿Ese eres tú? ¿Ese está a la mitad? Sí, ese eres tú Igual, no lo vas a cagar Es que yo no soy Es el Axio Está el Pixero Y el Rebelde El Rebelde, manu Perfecto Vale Ahora échate a correr, nego A correr, es que te dejas marcar A ver Lagazo ¿Vienes atrás? ¿No te fuiste para otro lado, va? Sí Ok Tenemos un motor junto Entre todos Ya están reparando Ya están reparando otra Perfecto Hay alguien que está tiembando Los ganchos, eh Bien, bien Mira, acá O no Putiza, mira Qué va a ese nivel Qué va a... Voy a regresar el que El que explote, tío Dale, adelante Ve, ve, ve Pero voy a dar toda la vuelta, tío Quedan dos motores Y a nadie nos ha tocado Eso está muy bien Y el Toto nos baja de putiza Perfecto Ya me callo Abajo Chos de profeta, man Sí, cabrón Vamos a los que Ah, estaba aquí enfrente, tío Es que hay un gancho Lo más los que no sirven para lo que quiero, man Es que tenemos un chingo de vieja Cuac, cuac, cuac Ay, mierda, wey Repara, repara, repara No, está aquí, wey Repara, 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 tío No se va ahi No vas a agarrar tu culpa Estas en el matar tu? Tablo 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 No va mi piche la parita ni sirve Que lo tienes tu? Si Dale Espérate ya me fui ya me fui ya me fui Ya me fui hasta otro lado Donde estas? Reparando el motor No estoy muy lejos de donde colgaron a la tipa Ok entonces creo que esta al ladito de ahi no? Reparando Ok A ver joder donde reparas si te digo para donde te muevas no? Yo ahi trato de usar la piche la parita de mi madre tio eh Osea que llego eres tu? Ah no no llego nadie Típica vista manada Osea eres tu que termino? Si Ok Que me cubren mano Te estan curando? No me dejaron abandonado No me dejaron abandonado Donde estas? Ehhh De donde realiza el motor Ajá Hacia la pared pegada Orale Ahi esta mira Orale curo mi Pues ven Pues ven Tambien aqui hay que apretar la besa no? Si Hacia mi Hacia mi Hacia mi Creo que mi primera partida grabada que si me escapo mano Jaja Bueno y eso si salimos eh Y eso si salimos eh Porque ya con la vieja ya no llego Vamonos Vamonos Ok 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 ya 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 tranquilos 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 Sigamos Sigamos avanzando Jaja Ahi esta ya ves la puerta ya la viste? Si Ya Vea Vamonos Vamela Mientras te cubro Eh Vea 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 Me toca trollearlo al hijo de puta No es cierto Ya me voy Vamos a esperar al compañero Prefiero irme muchachos Ok Una muerte Una victoria No me ve No me ve A ver necesito verlo ¿Qué hubo? Ahí está Ivan Pato trolleando a tope Ninja Fuse Andale, andale Andale y que no se va a salvar por hacerle al tonto Yo dije Donde no me vea tío Ya que se vaya Le rompo su, bueno Activo su trampa tío Nada más hice 900 A ver no puedo observar y el otro ¿Se fue? Se fue Tiró del cable Ah si si se fue ¿Qué vamos? 3 esquila a tope Lle Vale Ya se terminó Si 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 entonces gente si les gustó ya saben darle like, suscribirse, picando el botoncito aquí abajo Síganme en redes sociales, salgan también Hagan todo ese pedo, ya saben lo que tienen que hacer Nos estamos viendo, se cuidan celulaban, chau chau Adiós 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 Adiós